¿Qué pasará con la revocatoria al alcalde de Medellín después de que el Tribunal Administrativo de Antioquia le diera ocho días al Consejo Nacional Electoral para certificar las firmas? Esa es la pregunta que se hacen hoy seguidores y detractores de Daniel Quintero. Consultamos a juristas expertos, quienes explican qué sigue en este proceso. El fallo al acto de cumplimiento determina y ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil certificar si así lo considera el cumplimiento de los requisitos legales en torno al proceso de revocatoria, independiente a la certificación de los topes en gastos de campaña por parte del Consejo Nacional Electoral. El registrador solo debe certificar que en ese trámite, como así está demostrado, sea cumplido con los requisitos constitucionales y legales. Verificado eso, el registrador, en ese término de ocho días, debe enviar una notificación o comunicación al señor presidente de la República, en este caso porque en Medellín es un distrito especial. En los días siguientes, el proceso puede tomar otro camino, teniendo en cuenta que cabe recurso de apelación. Que podrá ser interpuesto por la Registraduría Nacional del Estado Civil y cuya competencia en segunda instancia recaerá en el Consejo de Estado. Lo cierto es que aunque los tiempos están estrechos, sí se puede dar una revocatoria, proceso diferente al de elecciones de un nuevo alcalde. Muy probablemente va a haber votaciones revocatorias, pero no va a haber nuevas elecciones de alcalde y entonces le tocará al señor presidente designar un alcalde encargado. Ya en las urnas, si nos toca ir, pues iremos, allá estaremos. En caso de darse la certificación por parte de la Registraduría, sería el presidente de Colombia, que en su momento esté al mando, quien defina la fecha de convocatoria a las urnas para el proceso revocatorio.